El viejo del sombrerón, mi gente, ¿cómo está mi gente bonita? Pues ya salimos de Guajocingo, bien polviados, bien humeados Ahorita si prendo un cigarro exploto porque trae un chingo pólvora por todos lados Demasiado, claro que parece negra Vengo con la cara humeada Viene con la cara alguien humeada Humeada Ok Pues ya está mi gente, no pudimos hablar mucho porque no se podía hablar No, ni terminamos de verlo No, no terminamos de verlo Se terminaba hasta las 5 de la tarde Se termina hasta las 5 de la tarde Claro, faltaban dos horas más Son las 3, 4 Es el carnaval de Guajocingo número 154, ¿verdad? Creo que sí 154, o sea que lleva 154 años porque es cada año 154 años de carnaval Bueno, les queríamos avisar ¿Les queríamos avisar? ¿O tú les querías avisar? Tú Bueno, pues cuando comiencen a ver el audio, el video Bájenle un poquito porque se oyen muy fuertes los disparos Demasiados Y si miran que yo brinco, no se preocupen Me espantaron como 4 veces los hijos de la chingada porque casi me dispararon los pies Bien espantado Puro retocorgazo Con la boca, ¿cómo se dice retocorro? Puro retrocarga Retrocargazo Llegó un señor y me saluda Pues tú tomando el video y me saluda ¿Dónde me dejó la mano negra? ¡Negra, negra! Y las muchachas que venían bailando con su vestido largo Ya lo traían negro Sí, tanta pólvora Sí, mucha pólvora Sí, sí Entonces le bajan al audio, por favor Le bajan al audio Para que no se les espanten Porque si van a oír un estruendo muy grande, muy alto Y muchas personas nos han dicho que o escuchan el video, ves con los audífonos O sea, andan en su teléfono y se ponen audífonos, ¿verdad? Sí, así es Y ya saben que cuando hablo yo tienen que bajarle Cuando no haga clave, pues no Bueno, bueno, ahí van a empezar a ver el video Bueno, ahí está mi gente bonita Les dejo un fuerte abrazo, saludos Sigan suscribiendo porque vamos más para arriba Granito, granito, dije a mi prima Lichas Vlogs De granito, granito, la gallina llena el buchi Y nosotros pues vamos solitos, sin recomendaciones de canales grandes ni nada Pero bueno, ahí estamos con su ayuda de ustedes Su cariño, ¿verdad? Que nos dan, que son fieles Así es Y salud, salud Es la primera vez que me tomé para camino porque traigo la garganta y la pólvora Y dije, con esto me la bajo Ay, sí No, voy a tomar como una Échale protección Vas manejando, nomás Escóndela, dásela a tu hermano Dásela a tu hermano Ahí estamos, entonces esperamos que les guste el desfile del carnaval de Huejot, Singapuebla 2022, ¿verdad? 2022 Porque en el 20 y el 21 no hicieron Un vuelo de la pandemia Bueno Ahí estamos mi gente Ahí se les encarga mi gente Bajen volumen por favor Ahora fuerte el aplauso para recibir a estas Nos encontramos en el carnaval de Huejot, Singapuebla La escaramuza Real Crudencia, anteriormente llamada Real de Santana, fue fundada en el año 2000 por la señora Araceli García Quintanar, estableciéndose en el pueblo vecino de Santana, Shalmi Milulco A lo largo de la trayectoria de este equipo ¡Ay, esa pipa se mira muy mala ahí! Dentro del deporte más mexicano de la charrería Para mencionar, por mencionar algunos, en el año 2004 obtienen el cuarto lugar dentro del Congreso y Campeonato Nacional Charro Aguas Calientes Así como una constante participación en eventos oficiales de la Federación Mexicana de Charrería Que se encarga de regir tan honorable deporte Por tal motivo, el equipo paulano perteneciente al principio de Huacochingo Viaja constantemente a lo largo y ancho del ritmo mexicano Con el fin de seguir practicando el más noble de los deportes Para conseguir que esta tradición tan nuestra dure y perdure dentro de la cultura mexicana ¡Bienvenidas las escaramuzas Real Crudencia! ¡Fuerte los aplausos! Y reconocemos a una de otras, Manuela, por favor, saluda Ella, salen los videos que estaban antes de comenzar el carnaval Ella ha dado testimonial del amor a la charrería Y de lo mucho que le gusta este deporte Que hay que hacer mención de ese deporte nacional El deporte de la charrería ¡Fuerte el aplauso para estas bellas amazonas! Que portan con orgullo nuestros... Hola, la charrería ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para ese hogeo! ¡Fuerte, fuerte! 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 y y y y y y y y y De manera simbólica se da año por año para el viviente. Que sin duda es un arte poder manejarlos sin ningún inconveniente. Gracias, gracias por ser tan responsable con el uso de estas armas. Y pues bueno, estamos a escuchar esta celebración, es un momento y la música para que nos sentamos adentro de esta celebración. Es importante señalar que el detalló a los trabajadores. El primer barrio. Wow, que gran torta. Los dros arriba. Para ellos y que se viva la fiesta, aquí en el mercado de nuestras autoridades. Que este proyecto, mi compañero, no se suspenden de esta fiesta que se viene de su fiesta, de la fiesta de todos los municipios. Es importante señalar que el batallón de Zapadores surge en el primer año de la batalla de Zapadores de Parabas en 1888. Acordémonos que el batallón de Zapadores se constituía a fuerza y 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 a fuerza. El ejército francés es un gran interno de la batalla de Zapadadores, de la batalla de Zapadadores de Parabas en 1888. El batallón de Zapadadores, la fiesta de Zapadadores de Parabas en 1888. Muchas gracias por la información, proveedores, muchas gracias. Están saludando a la presidenta, le están haciendo reverencia, le están regalando algunos tiros a la presidenta. La están saludando, sí señor, los zapadores del primer barrio presente en este carnaval 154. También podemos ver los números que son en este barrio. De verdad, es el primer barrio que se ve. Listo García, me llenaste mis tapones en mis oídos. Me gusta mucho, Edgar, sus misiones para echar el tiro. La posición que toman, muy elegante, tienen una posición muy original para echar los tiros, Edgar. Listo García, me llenaste mis tapones en mis oídos. Los mal llamados indios en realidad son los mexicanos, que siempre que el pueblo de México ha necesitado... Los mal llamados indios primer barrio, indios primer barrio. ...con todas sus armas, ya sea manchete, viejos, palos, límites, el pueblo de México se manifiesta... ...del principal en este batallón, coronado a su sombrero, con nuestra madre, justísima, la Virgen de Boccupe... ...que nos ha acompañado siempre en todos los momentos importantes de la historia. ...de la Virgen de Boccupe... ...de la Virgen de Boccupe... ...que nos acompañe a estos carnavaleros... ...y que, pues bueno, para quienes son los católicos... ...pues también nos cuida... ...que está al resguardo... ...de nuestros carnavaleros... ...y pues bueno, fuerte el aplauso para ellos... ...fuerte los aplausos para estos portadores de tradición... ...que le titulan... ...le titulan... ...el orgullo... ...de ser con justicia... ...y de ser mexicano. ¡Fuerte los aplausos para ellos! ¡Fuerte los niños en ese carnaval! ¡Venga, indios! ¡Elquidia! Podemos ver, como decíamos, es este el primer barrio de Moxoncigo. Uno de los barrios que vive con más fuerza en el que trabaja. Podemos ver que son los tallones muy grandes. La participación de nuestros amigos del primer barrio es mucha. En el primer barrio que vive con mucha más intensidad y con más fuerza. Podemos ver que son los tallones muy grandes, con los tallones de Guadalajos. Podemos ver que son los tallones muy grandes. Y de verdad, es que es el primer barrio de Moxoncigo. Todos los tallones muy grandes que ayer. El día de hoy veo más integrantes de los hijos del primer barrio de Moxoncigo. ¡No se comate! ¡Arriba las mujeres! ¡Aquí presentan las mujeres! ¡Entre los hitos! ¡Saludos mujeres! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí presentan las mujeres! ¡Aquí presentan las mujeres! ¡Inscríbete! ¡Gracias! Sahajaja ¡Aquí en frente vemos un bebé! ¡Aquí en frente vemos un bebé lanzando! ¡Un bebé lanzando! ¡Segundo significaciones a esta nueva generación de indios presente! Pues sí, estos chicos que de mi pequeño participan en esta situación y que aconsejan que su patente seguirá viva por muchos años en nuestros corazones y que las generaciones se entienden de forma tan intensa como... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí está la bandona! ¡Luna! ¡Acompañamos los niños! ¡Venga, bandona! ¡Cále, bandona! ¡Cále, bandona! ¡Venga! ¡Ellos son los suavos! ¡Ya empezaron a aventar de besos! ¡Mira! ¡Ya empezaron a aventar de besos! ¡Están saludando! ¡Venga, suavos! ¡Venga, suavos! ¡Venga, suavos! ¡Venga, suavos! ¡Venga, suavos! Bueno, no creían... ¡Venga, suavos! ...de indígenas... ...de ejército que para ellos era un ejército desorganizado les hubiera ganado. Profe, coméntenos un poquito acerca de este batallón de suavos. De hecho, este batallón de suavos se constituyó en el ejército de élite francés y fue derrotado en la batalla del 5 de mayo de 1862 por el ejército mexicano. Fue la primera de dos que tuvo el ejército francés durante muchos años. ¡Venga, suavos! 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 Muchísimas gracias y de verdad nuestro respeto, agradecerles nuestro cariño y pues también gracias a los amigos de Galines que mantienen el orden en estos momentos. Muchísimas gracias y pues bueno, por favor avancemos. Y ya está llegando aquí frente a nosotros el siguiente, el siguiente en la región que son los Zacapuasclas del primer barrio. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos y coméntenos por favor. Bien, buen aplauso para ellos y les pedimos amigos que por favor avancen, avancen para poder darle continuidad a este nuestro desvile de carnaval. Muchísimas gracias, saludos, saludos a ustedes. Fuerte el aplauso, fuerte aplauso para quienes nos vienen a saludar. El batallón de Zacapuasclas fue juzgado en el año pasado de la transformación del carnaval por Cristóbal Botejo y su primer cuartel que estuvo juzgado en el año de 1876. Es importante mencionar en el año pasado de las banderas que cortan cada batallón ya que éstas lo representan y se encontraban anteriormente coronando las azotecas en el primer cuadro de esta ciudad donde se encontraban sus cuarteles. Es importante mencionar que en éstos anteriores en las guerritas cuidaban mucho de sus banderas ya que si éstas las cumplían, castigaban al batallón y no podían salir en el sexo de la guerra. Música 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 municipal fuerte fuerte el aplauso para ellos que hemos vivido a nivel internacional a nivel la aparición de los turcos tiene la solicitud que hace la población a la ciudad de Egipto para que la envíe a la ciudad y a la ciudad una próxima costa ahí están los turcos saludando, aventando besos venga los turcos siempre muy galanes los turcos son los más galanes del carnaval venga turcos venga turcos 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 y los turcos bailan así mira, mira, mira venga, venga que guapos muchachitos es que es importante pues que no olvidemos que a pesar de la parte de nuestra religión con este amor es que yo le pido yo le pido a todos los que están aquí invitados especiales que ya se levanten a bailar con este con este los turcos porque no han bailado nuestros invitados especiales a ver a la licenciada Marta al presidente que se levante y que se ponga a bailar ahí está el presidente eso presidente así me gustan tienen trones presidente tienen trones y nuestras autoridades vuelan así sí lo que más te fuentes 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 la gente para que terminen a bailar olvidemos lo que estamos en el Calchabal disfrutando nuestra tradición disfrutando de la música y disfrutando de estar hoy aquí después de años difíciles como la ciudad estamos aquí disfrutando de nuestra tradición disfrutando de nuestra fiesta muy agradable y compagiosa de nuestra muchísimas gracias autoridades ya pueden tomar asiento ya pasó el baile muchísimas gracias presidente muy agradable presidente también déjame destacar que uno de los invitados especiales del día de hoy el director de bienes del gobierno del estado de Puebla también algún día participó aquí como danzante a pesar de no ser de Buejozico él me toca porque yo salí con él también algún día participó en este maravilloso carnaval de Buejozico y de verdad para todas nuestras autoridades gracias por acompañarnos el día de hoy es importante mencionar que la participación del colegio en el carnaval ha peleado desde el siglo pasado solamente estaba representada de la ciudad el colegio la ciudad era un hombre y yo no sabía muchos años después de la participación que la mujer de la ciudad y 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 de la ciudad Estos amigos editores, cada uno de ellos con su orgullo, su traje, y como decíamos, cada uno es más hermoso que el otro, es imposible poder decir cuál es el tema que hemos visto hoy. ¡Qué bonito baila, Zafador! ¡Qué bonito baila, Zafador! ¡Otra vueltecita, compadre! ¡Otra vueltecita, compadre! ¡Venga, Zafador, Zafador, Zafador! ¡Sí, señor! Y de verdad, como portador de tradición, qué importante es cuando pasamos frente a la Presidenta Municipal y frente a nuestras autoridades, echar un tiro. ¡Vada a la rumbera! ¡Vada a la rumbera! Creo que eso ya los había visto pasar. y bueno, estas transformaciones son para ayudar con nuestro cariño y con nuestro respeto como gente, como gente, como gente, como gente ¡Bailando y echando pólvora, zapadores! ¡Bailando, bailando y echando pólvora! ¡Bailando, bailando y echando! ¡Bailando, bailando y echando! ¡Bailando, bailando y echando! Se va a bajar la presidenta, se va a bajar la presidenta en este momento y va a convivir con los niños del segundo barrio. Ahí acompáñala la presidenta, ella va a bailar con ellos. La presidenta, ¿qué va a pasar? Es una foto que es un saludo. Venga, venga, mostrando el café y el respeto a nuestra presidenta. Ahí está la foto. No se les va a dar la comunicación, que no se les vaya esta fotografía. Es importante que nuestra presidencia ha sacado a tomar una foto y ha recibido la muestra de cariño de parte de los niños del segundo barrio. ¡Aplausos, por favor! ¡Qué bonito! ¡Infios del segundo barrio! ¡Infios del segundo barrio! ¡Infios del segundo barrio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi gente bonita! Ahora si se paran nuestros invitados especiales y se ponen a bailar con los turcos del centro quienes ya no la cantan con la vengana este día de carnaval ¡Bienvenidos a los turcos del centro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin bailar! ¡El ambiente de lo que me hace los amigos nos contagia a todos! ¡Contralora, Contralora! ¡Es secretario Contralora que esté de ¿Cómo no baila la comadre? ¡Eso comadre! ¡Eh! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Banda Reyes! ¡Acompañando a los turcos del centro! ¡Eso presidenta! ¡Tengo, muy detenido, nuestra presidenta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí están las mujeres saludando! ¡Ahí están todos los caballones, la presidenta! ¡Punto por el centro! Como siempre está frente a las mujeres, las mujeres del Carnaval de Ojoxito, justo acá, frente a nosotros, pasan carnavaleros y vengan a los tocadores de la tradición. ¡Vamos a la vacuna a este! ¡A acabar! Y eso es que el final es la alcaladilla de los chicos del centro, que en el caso se lucieron de todo a todo, desde el inicio hasta el final del batallero. Dos bandas, tres bandas, cuatro bandas, los turcos del centro echaron la casa por la ventana. ¡Ahí están las mujeres turcas! ¡Mujeres turcas! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Venga, mujeres! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Lampoo, bailando, bailando! ¡Estoy saliendo euch! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Saludamos! ¡Selodamos banda Elricario! Banda El Religio! y que ha sido invitada en este batallón y que sin duda representa a aquellos que les dieron subir a compartir a los invasores en esa emblemática batalla del 5 de mayo que le ha hecho apoyo a las armas mexicanas y a las armas de pleno un fuerte aplauso para los amigos invitados a este punto que hoy los voy viendo en esta tarde, fuerte aplauso para ellos Están viviendo el carnaval de 45 2022 real imágenes, un fuerte aplauso para todos nuestros cabezores Si competitionis todos los colegios yактерios por el mejor pasado y que podamos continuar con este estilo de carnaval Gracias, gracias por mantener la vida de nuestra tradición, por mantener la vida de nuestra fiesta. Gracias amigos y por veros, en el sitio perdiremos y disfrutamos de manera responsable, nuestros propios padres y nuestras obras. Disfrutemos de nuestra fiesta y por veros, un buen paso a nuestro, por ir a nuestros sueños y a nuestro lento. Saludos a nuestras chinas más a Capuaxlas del Tercer Barrio, presentes en este carnaval. Saludos a nuestros celulares y que son familiares de nuestros carnavaleros. Sigan filmando muchachas, siganle grabando, sigan sacando fotografías y súbalos a las redes sociales. ¡Fuerte, fuerte aplauso a nuestros amigos, nuestros amigos de Bata Yones a Capuaxlas! Les pedimos que por favor avancen, porque podemos darle refluido a este, a este estilo de carnaval. Gracias, gracias, y ahora hacemos. ¡Fuerte, fuerte aplauso a nuestros amigos de Bata Yones a Capuaxlas! ¡Fuerte, fuerte aplauso a nuestros amigos de Bata Yones a Capuaxlas! la verdad mira que cuantos de los narices negros yo también traigo lleno de pólvora no esta hora se me era enfrente de la de los huevos no hombre pero ya se termino no nada mas se van a quemar lo que es mira mira cuando hago hasta ceniza blanca ese no son los jugones de que era mi primo bolvino no yo traigo a la frente de toda la cara y eso que traigo cubrebocas hay muchisima gente muchisima gente en el que acaba de huevocito saludo para las personas que están de acá amigas ah ya no me voy por donde salimos de aquí por donde salimos para la casa ya ya me ingente si ya vamos yo tengo mucho calor